Es Francisco Vera Manzanares, tengo 11 años y soy activista ambiental porque me he enamorado de la naturaleza durante mi corto tiempo de vida, durante mis 11 años he podido relacionarme con lo hermoso que hay allí en la tierra para cuidar la tierra. Pues yo inicie con mi activismo desde hace mucho, desde los 5 años, pues yo inicie siendo animalista. Luego también fui por otras causas, como la educación pública, como el tema ambiental, el tema climático y así terminé aquí. Hola a todos y a todas, hoy por aquí paso para invitarlos a comprar papa del campo colombiano, a comprarle al campesino, pues ya que se está importando la papa de otros países y pues es el sustento de los campesinos el que está en juego y las cosechas, pues aparte de todo esto, se están perdiendo. Entonces comprémosle al campo colombiano porque aparte esto garantiza la ciudadanía y seguridad alimentaria y reduce las emisiones de efecto invernadero. Gracias, chao. Es lo importante en las redes sociales que también permiten hablarle a las personas, a la conciencia, al corazón y de esa forma también movilizarse aún más por un tema que es tan importante como el campesinado. El campo, la fortaleza de Colombia está en el campo y el campesino que se esfuerza diariamente por recoger la papa, la yuca, el aguacate, todos sus alimentos y cultivos. Y lo único que espera el campesino es poder venderlos con dignidad, no en una carretera. El consejo que realmente yo le daría a todos los jóvenes, niños que quieren iniciar dentro de este activismo digital es que empiecen a conocer primero qué herramientas hay. Y luego de eso veamos cómo lo podemos aplicar a nuestra realidad, cómo podemos mejorar nuestra realidad, nuestro contexto social, territorial, histórico, con las redes sociales.